Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbone y aquí os traigo el episodio 21 de Lego City Undercover en su versión remasterizada, entre comillas para Xbox One. Continuamos como siempre y como veis en pantalla, hoy sí que sí, en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro a palabra de Boy Scout, aunque no lo soy. Y desde aquí vamos a continuar con esta música de fondo que está a punto de hacer que mi cerebro entre en eclosión y explote. Si escucháis una explosión a lo largo del vídeo y dejo de comentar es que mi cabeza ha estallado a causa de la repetición de esta música, ¿de acuerdo? Bromas aparte, vamos a continuar, recordáis que abrimos esta especie de habitación en el vídeo anterior, así que vamos a usar a nuestro amigo el caco para abrir la caja fuerte pulsando el botón B en el momento idóneo, un momento en el cual vamos a reconstruir otro helado de estos gigantescos, un crucho en este caso, de cuatro bolas, madre mía chaval. Y vamos a, lo dicho, vamos a empujarlo para tener acceso a la habitación secreta por fin y de una vez por todas. No sé por aquí cojo monedas porque ya tengo 100%, ya sabéis que tengo activados los multiplicadores por dos y por cuatro que hacen que las monedas que consigo se multipliquen por ocho. Fíjate dónde estaba escondida la puerta. Oh, no me lo imaginaba, qué sorpresa. Esto me recuerda, seguramente lo comenté la primera vez que jugué, por ejemplo, no me acuerdo, pero esto me recuerda a un escenario, a un nivel que había en el juego Lego Batman, en el primero, en el que había un combate, no me acuerdo contra quién. Pero me recuerda muchísimo a eso, recordad que tenéis casi, tenéis prácticamente todos los juegos de Lego que hay, los tenéis subidos al canal, ¿vale? Y tenéis series de todo, series e incluso de muchos tenéis guías de 100% y un montón de especiales, cosa que también quiero hacer de este, quiero hacer un montón de especiales. Guía no voy a hacer, ya os lo digo ya, ¿vale? Porque es un juego que ya tiene tiempo y sí que hay muchas guías y no voy a hacer yo una en este caso, de momento al menos, no entran mis planes. Pero sí quiero hacer especiales chulos, cuando me pase juego al 100%, que imagino que será bastante rápido, una vez me haya pasado juego, porque lo haré en mi tiempo libre. Sí que os voy a traer especiales de personajes, de vehículos, de trucos y también quiero traeros especiales, algún especial yendo a algún sitio determinado en la ciudad, que creo que puede ser divertido. Cuando conozca yo la ciudad bien, entonces podré haceros como un pequeño, una pequeña ruta turística y enseñaros las cosas más chulas de la ciudad. Daré dos o tres vídeos de esto, en vez de hacer, yo que sé, 30 vídeos de modo libre, que creo que podría llegar a hacerse hasta aburrido, pues creo que es mejor si lo hacemos de esa forma. Os lo he comentado creo en alguna ocasión, ya veréis que os parece en los comentarios, pero yo creo que es lo mejor. Para tampoco subir tantísimo, tantísimo contenido del juego, porque creo que puede llegar a ser aburrido. Me gusta que haya variedad en el canal, estaréis viendo este vídeo el miércoles, imagino. Lo estoy grabando el jueves anterior, pero quiero traer nuevas series al canal, nuevas secciones, nuevas cositas chulas, que no solo de Lego vive mi canal, ¿vale? Básicamente. Y a ver, un momentito, porque... Disculpa si el recibimiento te ha dejado helado. Oh, qué chiste. Vamos a ver. Vale, ahora explota, perfecto, ahora sí que explota, bien. Le he dicho, aprovechando que me has empujado de aquella tubería... ¿No explota? Sí, vale. Le he dicho, aprovechando que me has empujado de aquella tubería antes... Uno de tres, madre mía, si casi me lo dejo, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Es que no sé, tío, ¿qué tengo que hacer? Hemos activado esto antes... Obviamente algo hay que hacer aquí arriba, pero no lo estoy viendo. Es que no sé lo que tengo que hacer. ¡Ah, vale! Dios, Dios, perdonadme, chicos. Es que qué empanada, tío. Vale, 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 ya está, ya está, ya está. Tranquilo, se ha paso, se ha paso. Yo pensaba que la tubería era para... Para activar algún conducto que nos llevaría al otro sitio, pero no, era para saltar sobre ella. Nada bueno, amigo mío. Prepárate para la acción. Aquí llega Chase McCain en la acción. Prepárate para la acción. Aquí llega Chase McCain en la acción. No, no queda muy bien. Siento mis rimas de mercadillo, pero son improvisadas con mis chistes. Y con esto y un bizcocho vamos a poder subir a... ahí, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Qué rápido voy por aquí, ¿eh? Madre mía, parezco Carlewis, tío. Carlewis era un corredor de esos muy buenos que había antes. Como ahora tenemos al Usain Bolt, que es un rayo veloz. ¡Otra más! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando, chicos? Estoy irreconocible. Dos seguidas en los dos niveles. Increíble. Vale. Giremos manivela, mantengamos pulsado. ¿Puedo pasar por ahí o es muy estrecho? Ahí está el segundo interruptor. Esto era que haya una explosión nuclear. ¡Pum! ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Vale. Iba a decir yo. A ver si los troleo y puedo llegar hasta él sin hacer el paripé. Pero no, amigos míos. Hay que hacer el paripé. Así que... ¡Hagamos el paripé! ¡Ah! ¡Venga ya! Es que no podéis hacer nada bien. ¡Ay, madre! ¡Oh, qué dolor! ¿En serio? ¡Eh! ¡Sacadme de aquí, os Rexos! Rex no está aquí. ¿Para qué os he enviado entonces? No os diré nada. Tranquilo, Vinny. Yo sé cómo hacerle cantar. ¿Sobredosis de azúcar? Se le congela al cerebro, ¿no? Aquí llega el avioncito. ¡No! ¡Que no! Está bien, os lo contaré todo. ¿Dónde está Rex? No lo sé. De verdad, no lo sé. Pero sé cómo llegar hasta él. Esta noche tengo que encargarme de un asunto en la obra que hay en Paradise Sons. Puedes hacerlo por mí. ¿No os parecemos un poco? Sí, clavaditos, vamos. Como sea mentira. Y del mismo color, ¿no? Tranquilo, Chase. No saldrá de aquí. Me vendrá muy bien que responda a un par de preguntas más. ¡Muajajaja! Oh, ese es el helado de arándanos con granada. Es una pasada. Oh, no. Luego tendré que ponerme a dieta. ¿Puedes echarle pepitas? ¡Qué bueno! Otro nivel bastante cortito. Es que quieras que no, al tener los trucos activados... Al tener los trucos activados de las monedas, como no perdemos tanto tiempo dando vueltas para conseguirlas, pues vamos más al grano. Eso es interesante. Si los hubiera tenido desde antes los trucos, hubiéramos avanzado más. Ahora sí, a mí no me importa conseguir las monedas sin trucos, porque también me lo paso pipa. Pero de esta forma es un poco más práctica, digamos, la serie, ¿no? Y un poquito más armeo yo de la cuestión. No soy partidario de usar trucos, pero en este caso no importa, porque de hecho el juego te proporciona eso para que lo uses, realmente. Continuemos con la historia, pues. Capítulo 12. Manos a la obra. Me da a mí que vamos a conseguir el traje que nos falta. Eli, ¿puedes decirle al jefe que cada vez estoy más cerca de Rex? ¡Oh, qué bonito! Frank. Sí, Eli me pidió que vigilara el depósito de pruebas. Así que te gusta Rex, ¿eh? No, me refería a que estoy más cerca de detenerlo. He averiguado dónde estará su banda esta noche. ¿Dónde? En la obra que está cerca de Paradise Sands. Yo conozco al capataz. Se llama Albert Spindel Ruter. Él fue el que reconstruyó mi casa cuando la destrocé intentando decorarla. Nunca renueves la instalación eléctrica por tu cuenta. Ah, sí. Bueno, dile a Eli que me haré pasar por uno de los esbirros de Rex en uno de sus encargos. ¡Sí, señor! Vale, no cambiaba el mapa. Estaba yo flipando un poco. Digo, menos mal, le ha cambiado. Una pena que no tenga nitro este coche, amigos míos. ¿Tenemos que ir muy lejos? No, aquí a la vuelta de la esquina. Perfecto, perfecto. Porque a veces es que te hacen ir de una punta a otra. Y al final dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Tengo el truco activado de trajes. Que creo que no afecta ahora mismo. O sea, no afecta para nada realmente. Es miradamente estético. Nos dejaremos un vídeo más, ¿vale? Y... Pensé que me estrellaría contra la puerta y la rompería. ¿Seguro que has cortado la corriente? ¡Sí! La luz de la caja de fusibles se puso en rojo. ¡Oh, por cierto! El médico me ha dicho esta mañana que soy daltónico. ¡Oh, por cierto! ¡Oh, por cierto! ¡Ya! ¿Estás tonto? Rápido que alguien lo lleve al helicóptero. Que diga al hospital. A ver quién cubre este turno ahora. Yo no. Yo tengo planes. Ni hablar. Podría hacerlo yo. Es para reparar una tubería, no para salvar el mundo. Exagerado. Ya. Vale, pero necesitas un uniforme. Tú. Necesita tu ropa, tu casco y tu martillo. Como en la peli de Terminator. Mi colega. Ya me lo buscaré yo. Bueno, chicos. Nuevo nivel. Pues venga, vamos allá. Oye. Mueve ese barril. Empújalo hasta el cono que hay ahí. Claro que sí, señor. Sus deseos son órdenes. ¿Quién es mi contacto aquí? Vamos a empujar. ¡Deprisa! Entra ahí dentro. ¿No tienes una palanca? Sí, hombre. Soy un hombre del mundo. Claro que tengo una palanca. Ya es cuando consigo el traje de... Constructor. Guarro obrero. ¡Wii! ¡Sí! ¡Por fin! Los tengo todos ya, creo. Chase McCain, obrero. Ahí están todos los trajes principales. Supuestamente. Oye. Arregla la caja de fusibles. No quiero más daños colaterales. Yo me ocupo, señor. No se preocupe. Soy un manitas. Atención a la música. Come on, come on, come on, come on. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. ¿Eres Jimmy? Tengo un mensaje de Rex. Quiere que robes una grúa de aquí. Que te cunda. Vaya, que directo. Llega solo un infiltrado de la policía y vamos. Un momento, lo soy. Me duele la espalda de estar cargando ladrillos todo el día. ¿Has estado ayudándote con la rodilla? No, con la carretilla. Vamos a aprovechar. Hasta la última. Rompe la caja sin miedo. Como un mercenario. Sí, como se supone que rompe la caja. Oh, vale. Lo he intentado antes, pero no se rompía. Y digo, oye, aquí hay algo que no va bien. Amigos míos. ¿Quieres construir? Eres un poco lento, tío. Me recuerda mucho esto a Lego Movie de videogame. Uno de mis juegos favoritos de Lego, como os he dicho en muchas ocasiones. Obviamente este es el primero. Luego el de Conseñores de los Anillos. Y luego Lego Movie de videogame. Me gustó muchísimo. Siempre lo digo. Es un juego que no esperaba que fuera tan chulo. Pensé que iba a ser el típico juego malo de peli. Y me sorprendió tanto en su momento. Me lo pasé súper bien. Tenéis la serie completa en el canal. Y la guía también de 100%. Podéis buscarla. ¿Y esto para qué sirve? Vale, la pistola de pintura. Vamos a usarla. Vale. Me pone un poco nervioso que este hombre me siga a todas partes. Como mi sombra. Qué bien me sentaría ahora un café. Sí, a mí también. ¿Me traes uno? Va a ser que no. Ojo, ojo, ojo. Espérate, espérate. Espérate. 100%. Bienvenido seas. Estamos cerquita de conseguirlo ya. Aquí se resiste un poco más. Ahora sí tenemos recuerdo. El multiplicador de monedas activado. Vale, una de 5. Pues vale. Un momentito, un momentito, un momentito. Vamos a hacerlo bien. Ero del Eco City. Ya está. Ya me quedo tranquilo. A darle caña. Y cómo funciona esto con los gatillos, ¿no? Bueno, hay que maniobrar un poco, ¿eh? No es fácil de manejar esto. Madre mía, te vas eso por encima y te deja, vamos. Hay que reparar la puerta. Por como suena, parece estar en apuros. La apisonadora es divertida, pero ¿no tienes algo más grande? Como una grúa. ¿Quieres llevar una grúa? Gracias. Demuéstrame que eres un obrero de verdad. Arregla el montacargas. Creo que otro llorica dejó las piezas en la piscina. Vale. Yo me ocupo. Ah, vale. Pues tenemos que... Vale, obviamente tenemos que romper otros tres. Lo dicho, tendremos que romper otros tres para poder hacer que el nivel del agua desaparezca totalmente. Ahí estamos. A ver cómo puedo subir ya hasta aquí. Vamos a comprobar. Ladro, un suelo, caco, macaco. ¡Chacamos! Vamos a ponerlo al obrero de nuevo. A ver si reparamos esto y desactivamos la electricidad. ¿Esto nos va a dar otro chorro de agua o qué? No lo creo, ¿no? No, moneditas, bueno. A ver, antes de hacer nada más, antes de activar el teletransporte... ¿Qué cantidad de personajes, machos? Vale, pueden parecer pocos. Ahí tenemos el ladrillo rojo, obviamente, lo estáis viendo. Ahora vamos a ver qué desbloquea. Vale, lo veremos cuando acabe el nivel, entonces. A ver si es algo chulo que pueda enseñaros. Madre mía, un montón de monedas estoy consiguiendo en este vídeo, chavalote. Vamos a usarlo, venga. Pero transportame, Scotty. ¿Solo para monedas, en serio? Bueno, monedas muy valiosas. Yo os digo que seguramente si hubiéramos venido aquí directamente, hubiéramos conseguido del tirón el héroe de Lego City. Y qué más, 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 qué más. ¿Tiene que ser un operero, sí o sí, o qué? ¿Me tomo el cafecito? Yo no soy mucho de café, sinceramente. Yo es que no tomo nunca café. A mí lo que me gusta es el cola caos, ¿sabéis? Le doy el cola caos en mi... A mí el cola caos que no me lo quiten, como decía el anuncio. Un cola caos, me tomo medio litro de leche con cola caos. Dos o tres cucharadas en el fondo. Una de azúcar, pequeñita, que no es buena, el azúcar. Y luego por encima de leche, lo que yo llamo cola caos flotante. Es decir, dos o tres cucharadas de cola caos, bien batidito. Y encima, una por encima, así como un cola caos flotante, que está riquísimo. Hay a mucha gente que no le gusta el cola caos flotante. Y lo llama, bueno, lo que se conoce como grumitos. No le gusta, pero a mí, de verdad, desde que soy un crío, me encanta, vamos. He tomado, he tomado, no sé cuántas... Bueno, kilos y kilos y kilos y kilos de cola caos he tomado en mi vida. Cientos de kilos, literalmente. Y que conste que esto no es publicidad de cola caos, ¿vale? Que no me pagan un duro, no saben ni que existo. Pero a mí el cola caos me encanta y no puedo negarlo, y os lo digo. A ver, vamos allá. Vale, este es el segundo, se supone. Si no me fallan las mates. Muy bien, vale. Aquí hay otro, que está un poco tapada. Es que está tapadita, ¿eh? Muy bien, pues venga. Y ya veréis como... Ahora que lo pienso, ya aparcado encima de la otra, ¿no? ¿O qué? ¿Y ha aparcado encima de la otra o no? Activemos. ¡La hormigonera! Mola mucho la hormigonera, sí señor. No, está aquí. Vale. Genial. Como mola ver aquí a todo el mundo trabajando. Y yo jugando, ahora. Ya tenemos el 100%. Otra más. ¡Qué pesado eres, capataz, tío! Déjame vivir tranquilo. ¡Qué agobio, tío, macho! Atención a la combinación de colores. Amarillo, azul, rojo, verde. Amarillo, azul, rojo, verde. Vamos a ver para qué sirve esto. Qué es lo que nos aporta. Algún tipo de mecanismo extraño que nos va a permitir hacer algo. Manejar la grúa, por ejemplo. Oye, espérate, espérate. ¿No me acabo de cargar las rocas estas? Vale, me he cargado solo una. Y me la han dado por buena. Ahí estamos, hombre. ¡Repítemelo! Y te caneo. Es que nadie trabaja aquí. Es que es verdad, tío. Soy el único que curra, macho. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a investigar. Sí, ¿cómo se supone que hago eso? ¿De dónde saco los explosivos? Eh, que todavía no he dicho nada, eh. Tranquilo. A ver, un momentito. Vamos a hacerlo diferente. O te dejas la piel o serás perseguido. Los explosivos están en el almacén. Ha costado, eh. Ha costado. Hay que encararse bien, si no. ¿Y esto qué será esto? La otra no he podido romperla, pero esta sí. Ya veréis, como por jugármela al final... Por aquí no hay nada de provecho, ¿no? Creo. De utilidad. Parece que no. Ahí estamos. Ahora sí. Dios, que no puedo salir. Que no puedo salir. Que me quedo atascado, macho. Una por aquí. Y... Tres, dos, uno. Uh, espero que no me acete la onda expansiva, macho. Uy. Sí, sí, ahora mismo. Tranquilo, no te preocupes. Qué manía, macho. ¿Por qué tengo que ser un obrero para tomarme el café? ¿Me despedirán si se enteran de que solo bebo té verde? A mi primo lo echaron de la policía porque no le gustaban los tonos. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Un ordenador. A ver. Ahora que lo pienso, creo que me he dejado un café de esos en la zona principal, ¿no? ¿No sabes usar un ascensor? Apaga el fuego. Un momento. ¿Por qué está en llamas el edificio? ¿Quién ha sido el listo que ha provocado el incendio? Ah, amigo mío, no lo sé. No, 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 no. Ahí está, bombero. Cómo mola el bombero, eh, por cierto. Obrero, obrero, obrero. Granquero, perdón. Lo he dicho. Creo que me he dejado un chisme de esos de café. En la zona principal, en la primera zona donde hemos ido, si me da tiempo volveré, ya que estamos. A ver. Cuidadito. Uy, 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 si no llevo el ganjero voy directo para abajo. ¿Por qué iba hacia allí? Ah, claro, que empezaba abajo. Vale, vale, vale. Oye, hay cosas valiosas por ahí, eh. Y... ¿Cómo se supone que desactivo eso? ¿Puedo pasar por ahí con el...? No. Pues tocar ahí abajo. Venga. Cierra la llave del gas. Usa la fuerza bruta. ¿Fuerza bruta? Ah, vale, normal, ¿no? Con cualquier personaje, vale. Ya decía yo. Ya está. Podemos subir. Aquí estamos. Vamos a pillar todas las... ¿Qué pasa? ¿No puedes echar una puerta abajo? Nacho, qué manía, tío. Que se pone ahí a taladrar y no puedo... pillar las moneditas, tío. Es hora de talar. Vamos allá. ¿Por qué he dejado tantas monedas? Pues... Uh, no me lo creo. No me lo creo. No, no, no. No quiero caerme. No. Bueno, no me queda otro remedio. Tiene que haber una copia en algún lado. ¿Puedo ayudar en algo? Lo dudo. Se me cayó la llave de la puerta y el perro del guarda se la llevó. ¿Y no puedes quitársela? Ah, sí, ahora mismo. Oh, no. Mejor no, que no quiero quedarme sin manos. Yo me ocupo. ¿Cómo no? No, siempre. Echéis maquina al rescate, macho. Me van a hacer una estatua en la ciudad o algo. Me van a cambiar la estatua de la libertad por mí. Eso es que tiene que hacerme santo o algo. Podría haber usado mi comida como cebo para atraer al perro. Bueno, veamos qué encontramos por aquí rápidamente. Una vuelta rápida. Tenemos que buscar comida, supongo, o algo, ¿no? Para el... Para el perro, para atraer al perro. Un momentito. Superladrillo, chicos. Superladrillo. Ahí está. Tiene que haber por aquí alguna superconstrucción, que va a ser la grúa seguramente. A ver, un momentito. ¿Vale? Madre mía, es que no hay que... No paro de cambiar de personaje todo el rato, macho. Me gusta, me gusta que hay que cambiar. Hace el juego super variado. No lo voy a negar. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Oh. ¡Oh! ¡Qué guay! Voy a poder usarla. Para que tira escombros. Escombros como estos, ¿no? Espero que haya algo de provecho dentro, macho. Vale. A ver si vamos buscando. Hay tres montoncitos más, según parece. Ah, claro. Supongo que podemos encontrar un hueso o algo, ¿no? Para el perro. Tendría lógica. Tendría sentido. Digo yo, no sé. O si no es para algo de la placa. No puede pasar. Me he quedado bugueado. Ah, vale. Vale, vale, vale. Si lo que salta ahí la chuleta, vamos. Me quedo aquí año y medio. Oh. Súper ladrillito. Ahora intentaremos pillarlo. Había, había... Ahí está. Venga. A ver qué dan ahora. Seguramente monedas, ¿no? Y la plaquita, como os he dicho. Bien, a ver. Vamos a por el super ladrillo. Menos mal. Pensé que no podía pillarlo, ¿eh? Pensé que no podía pillarlo. Estamos haciendo esto bastante rápido, ¿eh? Bastante rápido. Madre, ¿esto qué es? Bueno, afortunadamente... Lo hacemos rápido, ¿eh? Si no me atasco, claro. Que basta que le diga que lo hacemos rápido para que me quede aquí atascado. Limpio. Otro ladrillo más. Como os he dicho, no sé dónde está lo de construir, pero obviamente... A ver, miren esto. Lo he dicho, no sé dónde está la super construcción, pero está claro que hay una. El logo de la compañía de juego. Uno de tres. Yo que pensaba que este nivel sería cortito, pero estoy viendo que al final... Puede que se haga un poquito largo, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Pistola de pintura, obviamente. Bueno, ya que estamos, si la activo... Usamos la pintura ya y así ya la tenemos. No. Vale, por aquí sí. Vale, ¿y de qué sirve lo otro que por aquí? De nada. Mira... Un momento, porque estoy pensando que quizás con esto puedo... No, no puedo romper estas grandes. Me he olvidado por un momento lo del perro. Se me había pasado completamente. Estaba yo por aquí a mi bola. Así que... Aquí está el segundo logo, supongo. ¿O no? La segunda construcción que hay que hacer. Sí, ¿veis? Ficha de personaje escondida. Bien escondida, por cierto. Y bueno, ¿qué más? Yo creo, chicos, que con esto lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que es el sitio perfecto, ¿de acuerdo? Vamos a... Bueno, no vamos a pausar. Vamos a ir dejando por aquí el episodio. Como siempre, espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar. Puntoando me gusta, que siempre ayuda y motiva un montón. Y cualquier pregunta, duda o sugerencia, os invito a que dejéis vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos poco más. Gracias, como siempre, por verme y aguantarme. Un saludo y nos vemos mañana en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.